Arámbanos, quinoa, cítricos o espárragos son algunos de los superalimentos con los que Perú busca conquistar el mercado chino. El país andino apuesta por la exportación de alimentos de primera clase y así lo hizo saber hoy en la presentación para toda Asia de su campaña de Superfoods Perú durante la inauguración de la feria Asia Fruit Logística que se celebra en Hong Kong. Perú busca con esta campaña conquistar al consumidor más exigente en China y el resto de Asia. PROMPERÚ, el organismo de promoción comercial y turística de Perú, llegó hoy a Hong Kong como último destino global justo cuando se cumple una década de la participación del país en la feria agroalimentaria más grande de Asia. Lo explica el cónsul de Perú en Hong Kong, Sergio Manuel Ávila. Es el décimo año que Perú participa con gran éxito en esta feria. Cada año ha sido más importante, más empresas peruanas se han unido. Alrededor de 180 profesionales del sector agroalimentario peruano pasarán los próximos tres días por Asia Fruit Logística para ampliar mercados en un sector que tras el industrial es uno de los motores económicos del país. Las exportaciones de frutas y hortalizas frescas de Perú a China crecen a un ritmo anual del 17% desde 2012 y solo el año pasado alcanzaron una facturación de 62 millones de dólares. A las uvas, espárragos y aguacates frescos, principales productos que el territorio andino exporta a China, la apuesta apunta ahora a granos como la quinoa o frutas como los arándanos y los cítricos para dar respuesta a la creciente demanda del gigantesco mercado chino. En el caso particular de los cítricos y arándanos son sectores que han ido incrementando su comercio de manera sustantiva en los últimos años por esta parte del mundo. Perú identifica una treintena de productos como superalimentos. Son aquellos que concentran grandes cantidades de vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes y son capaces de crecer en casi todo el suelo cultivable del país gracias a su gran variedad orográfica.